Música ¡Hola, repasito! ¡Purece! ¡Amor, amor, amor! ¡Quiero que me vuelva a vivir al mundo! Bienes a cada uno de los jóvenes a los rebustos de la alcoolicia comunitaria ¡Gracias! Estamos celebrando en la comunidad de Agua de Lluvia el segundo aniversario de la escuelita. Este proyecto nació como una necesidad de la comunidad, de los padres de familia, de los niños. Hace dos años, por la pandemia y por distintas situaciones, fue que pudimos llevarlo a cabo y se hizo público este proyecto que ya se lleva gestando desde hace tanto tiempo. El trabajo que hacemos dentro de la escuelita comunitaria es diverso, no nos dedicamos específicamente a lo pedagógico. Estamos trabajando sobre la defensa del territorio, las artes, las ciencias, acercar a los niños a esas herramientas que difícilmente pueden acceder a veces desde las escuelas o desde ciertas instituciones. De parte de los colaboradores y de parte de compañeros solidarios, de colectivos, es como ha podido llevarse a cabo todo este trabajo durante dos años. Se han hecho diversos talleres que van de ciencia, sobre experiencias de vida, pero también se han hecho cosas prácticas. Trabajo con la tierra, sembrar, limpiar el lugar, hacer faenas o tequios aquí dentro de la escuelita. Y también otros talleres que han traído algunos compañeros como de video, de radio, de hacer máscaras o hacer pizza. Son distintos conocimientos que nos han compartido los compañeros y esos aprendizajes pues los han estado adquiriendo los niños y se han interesado y se han abierto más a un mundo de posibilidades. Hemos tenido varias dificultades, sobre todo las económicas, porque todo este proyecto no lo hemos gestionado con ningún partido político, con ninguna asociación civil. O sea, todo este proyecto nosotros lo hemos gestionado con nuestros propios recursos y también apelando a la solidaridad de compañeros y colectivos e individualidades que han encontrado pues en este proyecto pues también un espacio, ¿no? Donde compartir también las cosas que saben. Nosotros lo hemos sacado adelante pues con el trabajo de los compañeros, los vecinos del barrio. Hace poco pues construimos el camino, pavimentamos el camino y eso no fue una obra de ningún partido político, ni siquiera del gobierno municipal. Eso fue gestionado totalmente por el barrio, por los vecinos del barrio y pues con los recursos que cada uno pudo poner. Tengo miedo a volver a mi pueblo, encontrar sus bosques desiertos. Tengo miedo a volver a mi pueblo y encontrar a mi abuelo ya muerto. Tengo miedo a volver a mi abuelo ya muerto, tengo miedo a volver a mi pueblo y no hallar las sonrisas de hermanos que en las tardes de abril y de mayo alegraban las fiestas del pueblo. A veces nos sentimos desanimados, ¿no? De que no se nos dificulta el tener ciertas cosas, pero aún así pues tratamos de empeñarnos en dar lo mejor también para los niños, en que ellos disfruten y que ellos pues se abran también a nuevos horizontes, ¿no? Que no vean como que el único camino pues es irse a la ciudad o es quizás ya no seguir estudiando, ¿no? Nosotros siempre motivamos a los niños a que sigan estudiando, no con el afán de que ellos se consigan un trabajo y se vuelvan como parte de la masa y se dediquen solamente como a pensar como en el aspecto económico, ¿no? Sino más bien es como para ir sembrando la semilla de la conciencia social, política y también de su entorno. Abrirse como a distintos conocimientos les permite a ellos ver otras posibilidades en su vida, entonces para nosotros por eso es importante porque acá pues también otras situaciones que hemos tenido pues es también el incremento de la violencia, ¿no? La violencia política y también del crimen organizado, entonces por eso para nosotros este espacio ha sido incluso para los colaboradores pues un refugio y queremos que también así sea para los niños, para los adolescentes o para los adultos. Pues les mando un saludo muy fraternal, un combativo de la banda que nos organizamos allá en el sur de la ciudad, en las periferias. Somos un pueblo originario igual que muchos de los pueblos que resisten en este país. Portamos el legado que los abuelos dejaron, seguimos el camino de Zapata, llegaremos caminando, no sabemos andar a gratas, nuestra dignidad no se compra con dinero, somos hombres y mujeres con corazón verdadero, somos flores creciendo en el pantano, que se ha vuelto el jardín por la obra del humano. Venimos hasta la escuelita de agua de lluvia para poner la conexión, la energía y el baile. Para nosotros festejar este momento es importante porque también así es como nosotros reafirmamos y nuestro compromiso con el espacio y también pues estamos, nuestra idea es pues seguir, y entonces para nosotros las fiestas, las celebraciones son importantes porque así vienen como nuestros compañeros, los compañeros que son de acá, nuestros vecinos o personas que nos conocen, ellos vienen y nos acompañan y nosotros también en otros momentos vamos y los acompañamos, ¿no? Entonces el hacer como todo este trabajo no nada más es ir y festejar, sino que se están creando como lazos, lazos sociales, ¿no? Y se están consolidando como esos lazos sociales, políticos y también es importante porque ahorita, en este momento, pues tenemos la presencia de compañeros que durante la creación o más bien desde que apareció a la luz pública el proyecto, pues nos han estado acompañando desde ese momento o incluso desde antes, ¿no? Compañeros que hemos tenido durante todo nuestro recorrido, pues ellos están ahorita en este momento y por eso es que para nosotros pues es importante celebrar y también a los niños, que los niños también se sientan festejados porque son ellos quienes le han dado vida también a este espacio, entonces que sientan también que es una fiesta para ellos, para todos y por eso consideramos que es importante el estar festejando.